Sean bienvenidos a Afición Auri Azul. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Y la buena noticia para Gustavo Alema de cara al juego ante rayados. El equipo que conduce Gustavo Alema se mantiene en puestos de clasificación a Playoffs al ubicarse en la sexta posición del campeonato con 15 puntos, producto de 4 triunfos, 3 empates y 2 derrotas en lo que va de este certamen. La gran cuenta pendiente de los universitarios ha sido su desempeño en condición de visitante, donde todavía no pudo sumar de A3. Con el 1-3 ante Chivas ha cosechado 2 empates y 2 caídas. Para colmo, el próximo compromiso de los felinos sería también a domicilio, y ni más ni menos que ante rayados de Monterrey, que si antes gana su juego pendiente ante Xolos, sería el nuevo líder del torneo, que se disputa este miércoles por la noche. Para prepararse con visitas al cruce ante el conjunto Albi Azul, Humazunam cuenta con una gran novedad en las prácticas, y es que recuperaría a Lisandro Magallán, que ya cumplió su fecha de suspensión y podría volver a la alineación inicial con rayados. Los encuentros más decepcionantes del equipo en este campeonato han sido justamente en las ausencias de sus zagueros centrales. En la jornada 2, Sinatan Silva derrota por 3-1 ante San Luis, y en la jornada 8 ante Chivas derrotados por 3-1 en el Akron. La alarma que se enciende en Pumas para lo que viene del clausura 2024, y es que más allá del regreso de Magallán, Pumasunam debería atender otra cuestión que puede generarle dolor de cabeza. Para los próximos juegos, Natan Silva alcanzó su cuarta amonestación, y podría perderse el siguiente cotejo, si recibe otra tarjeta amarilla en Monterrey. Por otro lado, José Caicedo y la señal que ilusiona a la afición de cara al partido contra rayados. Y es que el colombiano José Caicedo no ha tenido muy buena suerte en cuanto a sus lesiones con Pumas. Lamentablemente volvió a sufrir una lesión muscular de grado 1, pero afortunadamente no tuvo nada que ver con lo anterior, de lo contrario se estaría hablando de algo más grave. Tras su lesión contra Santos, pudimos ver al jugador llorando y doliéndose mucho, imágenes muy emotivas ya que el negrito metió un gol en ese partido y se le vio muy bien en el campo de juego, lo cual debe de ser muy duro para un jugador que viene saliendo de otra lesión. Sin embargo, la semana pasada se informó que el colombiano tiene una lesión de grado 1 que no es grave, por lo que el centrocampista defensivo estaría listo para volver a recuperar balones. Es muy probable que Gustavo Lema convoque al jugador y podamos ver al negrito contra Monterrey este domingo. José Caicedo parece recuperarse rápidamente, tiene muy buen ánimo y lo demuestra en su perfil de Instagram, subiendo historias sobre su festejo y sobre él mismo viéndose regresar a la cancha. La afición Aure Azul ya quiere al colombiano en el partido contra Monterrey, ya que el partido contra Chivas se pudo notar muy grande su ausencia en el medio campo. Mientras tanto, el colombiano y su buen ánimo en las redes sociales contagia a los seguidores. Por último, venganza a la vista. Chivas se burló del Chino Huerta tras ganarle a Pumas. En aquel partido, la figura de los Aure Azules fue César el Chino Huerta, futbolista que se formó en el rebaño, pero abandonó el equipo por las pocas oportunidades para convertirse en referente universitario. Aquella tarde, Huerta mandó un claro mensaje a las Chivas al mostrar una playera con la leyenda rehecho en CU, tras anotar haciendo referencia al Jimmy Lozano en el 2004 y declarando amor por su nuevo club. Pero este fin de semana, Chino no pudo ser factor importante para los capitalinos, pues ingresó de cambio al inicio del segundo tiempo, al estar sumando minutos de a poco por haber estado lesionado. En el estadio Akron, Guadalajara mostró su mejor fútbol en el segundo tiempo, cuando Huerta ya estaba en la cancha y con goles de Kate Cowell, Antonio Briseño y Víctor Guzmán mataron el ímpetu felino. El tanto del pocho fue de alta manufactura en una gran jugada colectiva iniciada por el Piojo Alvarado, donde dejó atendido al Chino para la asistencia definitiva. Esto fue aprovechado por Chivas para publicar una clara burla en redes sociales, donde mostraron una grabación exclusiva de este gol a nivel de cancha, con especial énfasis en la barrida de Huerta y acompañaron el video con un texto provocador, re bien hecho este gol, la jugada del Piojo y la definición de nuestro capitán y el líder de goleo Pocha Guzmán. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.